Mi nombre es Beto, baila y baila con todo Vamos a ver viejo Que dicen amigos, bienvenidos a otro video aquí con su compa Beto Antes de arrancar con este video quiero pedirles de favor que dejen su like y se suscriban aquí al canal También los quiero invitar a que vayan a la página del patrocinador oficial aquí al canal que es auxito.com viejo Échense la vuelta para allá para cualquier necesidad de luces automotriz LED Oh verga Soy intelectual A la hora de pagar no se les olvide poner el código que pesa Beto Trocas para que le den un despertazo a su perro Ahora si vamonos con este video Aquí les vamos a presentar esta 1979 Ford F-250 Es una XLT Ranger Recién restauradita Que chulada Vamos a ver que detallito la encontramos Todas sus molduras enteritas Aquí la puerta me la acaban de abrir por esto así Ahorita la vamos por dentro Ahorita la vamos a ver por dentro Vamos viéndola por fuera primero Déjame quitar los lentes para verla bien Como les comento está recién restaurada No está nada picada Nadita Ya ven que típicamente estas se pican Como de aquí a esta esquinita O el cajón Aquí se empieza a perder todo O la batea como le dice mucha gente La favorita de todos es la caja corta Pero es F-250 Creo que Es más no estoy seguro Déjenme saber en los comentarios Pero creo que F-250 cajón corto No hubo Si hay Que han cortado pues Pero no No de agencia de la Ford Todas las molduras Quiero pensar que todo esto es original Molduras originales Porque No están perfectas Pero si son Desde el 79 Están bien enteritas Ahí están los 8 birros Por si ocupan remolcar algo Echarle peso Que yo no lo haría Porque está recién restaurada Ni me voy a echar a perder Pero Si se llega a requerir Ahí está Todas las molduras completas Aquí atrás Aquí está El lote O el dealer Donde la tienen Aquí mismo fue donde les grabé El bronco Y una Ram Charger Hace unos meses Un mes o dos meses Lote 99 En Portland, Oregon Igual acá Todas sus molduras Enteritas Desde aquí Para allá Chequen la línea La pintura Todo en orden A ver Una pregunta Para los conocedores Para los expertos De YouTube Esta defensa Es original Del 79 De ese modelo Que tiene que llevar No digo que sea La que traiga Esta camioneta De nueva Pero será La que tiene que llevar Este modelo O no Se me hace que es De algo más nuevo Pero déjenme saber En los comentarios Vamos a ver Si le podemos abrir Esto Si pero está bien Oscuro Enterita Enterita Que perro Se me hace ver Todas las molduras Enteritas Todo Y bien derechita Toda la línea La costillita Bien derechita Bien enterita Que está La F250 Ranger Chulada Hijo de la chinga El diferente Imponente Que distinga La F79 Chulada Ahora si De la pintura O completamente También de abajo Aquí la vemos Por dentro Ya Parece que también La pintaron Si Mira que está Bien pintadita Está el asiento Nuevecito El cielo También Es como de Algún tipo de plástico No estoy seguro Parece que Aquí traen cosas De cuando era De cuando salió De agencia Originalita Vamos a echarle un ojo A mí no No había tocado Ver nada de esto Que toma Es más increíble Pensar que esto tiene Cuántos años son Del 79 Al 2022 Y se mira bien Cuidado todo Me imagino Que todo esto De ser Recibos De los servicios Que le han hecho La camioneta Aquí O las tapaderas De atrás Pensé que no las iban A tener Pero si Esa Enfrente Si trae esta Nomás las dos de atrás Las dos de atrás Están ahí adentro En esa caja Quien sabe Por qué no se las pondrían Pero Aquí están Trae un estéreo Alpine Cuál es 163 Vete Ahí está el tablero De millas Marca 13,8808 Nomás lo malo De estas Camionetas Poquito más viejas Como de Lo que son Hablando de Force Como del 91 Para atrás Ya dan vuelta Llegan a 100 Y dan vuelta Así es que ahí Ni como saber Pero pues una camioneta Así Yo pienso Que ya no importa Mucho los millas Que bonita La madrita Se ve de aquel lado Ranger La alfombra Se mira Que se le pusieron Nueva Para remolcar El freno Para remolcar Que belleza Como se viera Esta Deja la cierro Como se viera Parqueada Allá Un lado De la chatona 91 Chula Vamos a verlo Por abajo Ahora si No se mira mal No se mira Que este Que se mire Muy traqueteada Ni nada A ver Por el otro lado Ese cable Nomás me hago Coechalotillo Ay pero Parece que Todo lo demás Se mira bien Se mira bien Señores Yo diría Además Que me la ando Llevando Me la ando Llevando Para llevármela Desde acá Desde Oregon Llevármela Hasta Ameca Jalisco A mi rancho Allá Municipio De Ameca Jalisco Y a todo esto Se me había olvidado Mencionarles El precio De todas maneras Yo no se lo he mencionado Pero ya se los puse Aquí en la pantalla De esta 1979 Ford 50 XLT Ranger Andan pidiendo 19 900 Y feria 20 mil Por decir 20 mil Yo pienso Que si vale Cada centavo Anímense Señores Aquí está Para que marquen Otra vez Aquí marquen Y avisenles Que vieron Este video Y quieren Comprar Esta camionetona La 79 XLT Ranger Aquí les finalizamos Este video Espero que les haya gustado No olviden Dejar su like Suscríbanse Y nos miramos Para la próxima Señores Estamos Música Música Música